El grupo armado está allá en Oshuk. Nosotros no estamos tranquilos allá en el pueblo. Hay disparos en medianoche. Está circulando sus patrullas, tres patrullas que han robado. Está circulando una frontera de color gris en el cual están armados. En Oshuk, la ingobernabilidad persiste desde diciembre de 2021, cuando se realizaron elecciones por usos y costumbres a mano alzada. Desde ese entonces los enfrentamientos son una constante. El Congreso del Estado, para llenar el vacío de poder, nombró un Consejo Municipal, pero al presidente concejal lo señalan de formar parte del grupo armado que siembra terror en ese municipio. Luis Santis Gómez, el actual concejal que el propio Congreso lo nombró, es parte del grupo armado que en su momento incrustaron el 15 de diciembre. Por lo mismo, el Frente Comunitario del Pueblo de Oshuk arribó a Tuxtla Gutiérrez a exigir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que se realicen comicios y se imponga una autoridad por decisión del pueblo. El 18 de junio va a las elecciones, así lo ha dictaminado la Asamblea General, va porque va. El Instituto de Participación Ciudadana ha dicho, A la capital arribaron representantes de las 133 comunidades de Oshuk, quienes bloquearon la avenida y calle central de Tuxtla, quienes insistieron en que se debe acatar lo declarado por el tribunal. Lo único que queremos es que se respete, se respete la voz del pueblo en la exigencia al cumplimiento de la sentencia del tribunal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.